Para el Primo Brita, empieza a conocer el final, señor. ¡Hagan un grupo Britis! ¡Sí! ¡Estamos en la iguana! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Y para todos, a mí! ¡Sí! 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 Los juegos y los anillos para vivir, a mí, de una batería, tan. ¡Y el grupo pasa a sillas! Que vienen con la R. ¡Uh! En la primera vez que estuvo en la abuela, para la abuela, que se llama, R. ¡Ah! ¡Ya que tú más pedo! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! Tu gran amor, en tu voz, y tu amanecer, El compañero del compañero de ti Mi armario, mi joven, mi soledad Abre tu cuerpo, tu sonrisa, tus revelos, tus caricias Y ahora otro duerme a mi lugar Otro duerme junto a mi Es difícil olvidar Comprender que tu camino se acaba Que sin ti no valgo nada Un abrazo Juego con vos, tu amanecer, el compañero de tu ayer Mi agua ñoca, mi culpa de tuyo, mi soledad A mí tu pueblo, tu familia, tus defectos, tus caricias Te amo a todo tu país y lugar Porque poderme como a ti Él se lleva a lo que no es Sin pensar que ayer me pude tener en mis manos Que ahora me pareces de miedo a no Quédame a ti Echar a buscar, romperlo todo y empezar Adiós Te digo adiós Y si voy a la vista atrás Espacio de mañana, con la vida destrozada Y ahora otro ocupa mi lugar Otro duerme junto a mí Es difícil olvidar Comprender Que te dividimos en la verdad Que sin ti no vas a recordar Otro ocupa mi lugar Y ese es el otro empeño Vamos a echarme ¡Also, secretas! ¡Cierras madres! ¡Cierras a ellos! ¡Aquí! ¡De equivocación! ¡No pasa nada! ¡Que vayas a ellos! ¡Aquí! 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 Y ahora te olvidamos ¡Aquí! Llorarás por tu capricho, si yo sé que sabrías quién querés, no podrás ser feliz con ningún otro, pues conmigo conociste el amor. Llorarás por tu capricho, si yo sé que sabrías quién querés, no podrás ser feliz con ningún otro, pues conmigo conociste el amor. Llorarás por tu capricho, si yo sé que sabrías quién querés, no podrás ser feliz con ningún otro, pues conmigo conociste el amor. Llorarás por tu capricho, si yo sé que sabrías quién querés, no podrás ser feliz con ningún otro, pues conmigo conociste el amor. Llorarás por tu capricho, si yo sé que sabrías quién querés, no podrás ser feliz con ningún otro, pues conmigo conociste el amor. Llorarás por tu capricho, si yo sé que sabrías quién querés, no podrás ser feliz con ningún otro, pues conmigo conociste el amor. Llorarás por tu capricho, si yo sé que sabrías quién querés. Apenas ayer